Los ejércitos de Iagüel y yo, yo vi que estaban en formación. El desfile iba a iniciar, yo Terú había que celebrar. Tequía, Chevarín, Perú, a Tequía, al unísono se dejaron escuchar. Honores de ordenanza, Mijael, a los ejércitos mandó ejecutar. Ya fue salvo, salvo a su general, el estado de las tropas le fue a reportar. Iagüel loquín se vaó, a sus tropas dijo, oigan mi voz. Gabriel el decreto de su velen leyó, a Yahshua queda sujeta a la creación. Iagüel loquín se vaó, a sus tropas dijo, oigan mi voz. Gabriel el decreto de su velen leyó, a Yahshua queda sujeta a la creación. Los ejércitos gritan a una voz, Te honró, Yahweh se vaó, tu autoridad es superior, pues en su nombre te heredó. Yahweh salva, saludo a su general, el estado de las tropas le fue a reportar. Iagüel loquín se vaó, a sus tropas dijo, oigan mi voz. Iagüel loquín se vaó, a sus tropas dijo, oigan mi voz. Gabriel el decreto de su velen leyó, a Yahshua queda sujeta a la creación. Iagüel loquín se vaó, a sus tropas dijo, oigan mi voz. Iagüel loquín se vaó, a sus tropas dijo, oigan mi voz. Gabriel el decreto de su velen leyó, a Yahshua queda sujeta a la creación. A Colega. Aza familiarización. XIX. Resistiendo. T scriptura de su velen leyó. Iagüel loquín se vaó, a alcanzar� a la creación. Able en la creación. Es supera reorganización. Y cierra la creación. En la creación.